Hoy vamos a preparar una tarta de queso y chocolate con chocolate blanco y cuajada. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de queso en crema, una tableta de chocolate blanco, 500 ml de nata de montar, 400 ml de leche, 2 sobres de cuajada, 2 cucharadas de azúcar, galletas tipo María, una tableta de chocolate negro para fundir, 200 ml de nata para montar. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla la leche junto con la nata, el queso en crema y el chocolate blanco que hemos troceado previamente para que ligue bien. Lo llevamos al fuego, fuego lento, sin dejar de remover hasta que el queso y el chocolate se fundan y se integren completamente en la nata y en la leche. Cuando esté totalmente integrado lo siguiente que vamos a agregar es las 2 cucharadas de azúcar y los 2 sobres de cuajada, sin dejar de remover hasta que arranca hervir la crema y entonces la reservamos. En otro caso ponemos los 200 ml de nata con el chocolate negro y no dejamos de remover hasta que esté el chocolate totalmente ligado y fundido. Ponemos en un molde una capa de galletas con una capa de chocolate que le hemos puesto por encima. Una vez que tengamos toda la base del molde cubierta vamos a poner la mitad de la mezcla de la cuajada y el queso. Sobre esa primera mezcla de cuajada y queso vamos a poner otra tanda de galletas con un poco de chocolate por encima. Y sobre esa segunda capa de chocolate ponemos el resto de la crema de la cuajada con el queso. Vamos a terminar la tarta con otra capa de galletas, esta vez no hace falta ponerle chocolate porque una vez que tengamos todas las galletas puestas toda la mezcla de chocolate con nata que hemos derretido que nos haya quedado lo vamos a echar por encima, lo vamos a extender bien y vamos a hacer una cobertura de chocolate y podemos decorar con lo que queramos, con la casita o con emanen o con lo que tengamos. Una tarta muy sencilla que os recomiendo a todos. Una tarta muy sencilla que os recomiendo a todos.